Así es, Ibai. Estamos con Xelao, estamos con Miso, hemos hablado también con Salvador, que ahora nos contarán un poquito más. Y como ya habéis dicho, nosotros vamos a dar el cinturón de ganador en este combate a la esquina azul por lesión de su oponente, a Xelao, que se lleva el combate de esta velada. Pero que la gente no haga esto, por favor. No haga esto la gente, sí. Qué culpa tendrá este pobre hombre. Qué culpa tendrá bastante. Debe estar jodido él también, en parte. Un fuerte aplauso para Xelao. Un aplauso para Xelao, por favor. Representando a Chile. Representando…